A ti, virgencita, mi guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Yo quiero decirte lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo y México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Dirgencita linda eres Es un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendijiste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera, mi virgen morena Que eres nuestra dueña México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas